Repita mi amigo, Jehová es mi ayuda Jehová es mi ayuda Vamos a hacerlo fuerte, Jehová es mi ayuda Jehová es mi ayuda En el momento de la dificultad, cuando la gente te diga que no puedes alcanzar ese sueño que tu tienes y la gente siempre quiere estar ahí para pagar tu sueño pero tu que le vas a decir? Jehová es mi ayuda Cuando la gente quiera decirte tu estas solo te falta alguien ahí con quien esta tu le vas a decir yo no estoy solo, porque? Jehová es mi ayuda Yo te voy a decir, en vez de donde andas cierto yo pongo mi confianza en Yeshúa Jehová es mi ayuda Usted tiene que decir Jehová es el de donde andas cierto vamos a hacer un ejército para que ellos entiendan dice Dios meteote en dolor yo pongo mi confianza en Yeshúa Jehová es mi ayuda En el momento de la prueba yo pongo mi confianza en Yeshúa Jehová es mi ayuda En el momento de tu prestad, yo pongo mi confianza Yeshua Yeshua es de ayuda Cuando quieras Héctor, esta canción se llama Que ayuda Dale volumen, dale volumen Vamos a levantar todas nuestras manos arriba así Vaya a dar un paso en el pie Y suda 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 pero nadie estaba sentado excepto uno que me dijo yo te dudo en el libro cuando digas desatando todo el truco en este momento cambiando por el consejo en el cielo en el mar en el mar he sido libre porque conocí la verdad en el lugar que te siento yo tomo mi confianza en el lluvan yo no hay que ayudar de lo que no tengo que ayudar yo pienso en el lluvan yo pienso en el lluvan tu te miras de lluvan yo pienso en el lluvan ¡no harles mi confianza en el lluvan yo pienso en el lluvan yo pienso en el lluvan vamos arriba vamos arriba a la vuelta al Señor vamos arriba vamos arriba y aunque ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!